Bueno, muy bien, vamos a conocer entonces ya lo que viene, lo que pasa en materia de salud en la provincia de San Juan. Les mostramos estos números, estas cifras. Bueno, vamos a hacer actividad física. Estos son los números, son las cifras. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Mariana Teja. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te convocamos de vuelta para que nos inicies en esto de la actividad física. Ya hemos tenido algunos encuentros anteriores, así que para que nos muestres un poquito todo esto. Bien, hoy vamos a comenzar hablando de cómo se inicia una actividad física. A partir, desde dónde y cómo la persona puede iniciar una actividad física. Porque muchas veces nosotros decimos, quiero comenzar con una actividad, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Claro, ¿cómo? Entonces, yo siempre recomiendo y que es bueno hablar con un profesional que primero haciéndose un chequeo. Hablando con el doctor de cabecera o el cardiólogo. Para saber en qué condiciones o mis capacidades físicas. Si bien la actividad física ayuda a aumentar y desarrolla las capacidades, pero también saber cómo estoy. Porque muchas veces nos sentimos bien, pero no sabemos a la hora de hacernos el chequeo si se puede presentar algún problema. Entonces, la idea es consultar con el médico o el cardiólogo de cabecera para ver si esa actividad que yo elija me es beneficiosa para mi cuerpo. Porque es muy importante conocerse y saber. Entonces, primero comienzo con el médico. Comenzando, consultando, algo con un chequeo previo a la actividad para saber si yo puedo hacer esa actividad. ¿Sí? Cosa que la actividad que yo elija, decir, bueno, me es beneficiosa, la puedo hacer o no la puedo hacer. La puedo practicar a esto y el médico va a detectar si yo también tengo algún problema cardiológico. Porque muchas veces se presenta algún problema cardiológico. Sí, totalmente. Puede haber algún problema y uno no lo sabe. Y uno no lo sabe. Que de hecho el corazón es el músculo más importante que tenemos. Y el que más trabaja. Entonces, es bueno detectarlo a tiempo. Y saber de que la actividad física también, lo que uno elija, se puede hacer fácil y disfrutarlo. Porque muchas veces la persona que lo practica o lo hace, empieza con un trabajo proactivo y lento. Y si por ahí no ve el resultado, se frustra. Y no vuelve. Y que la idea es que eso se mantenga en el tiempo. Que la persona lo siga haciendo y practicando para que se pueda ver beneficio a largo o a corto plazo. Claro. Sí. Decías el otro día de que, bueno, por lo menos hay que darle continuidad. Y todos los días una media hora, por lo menos. Claro. La idea es esa. Que tener una continuidad de tres a cuatro veces por semana. Se empieza por diez, quince minutos. Todos los días voy aumentando cinco minutos hasta llegar a media hora. Claro. Entonces, la persona puede empezar desde ahí. Siempre progresivo y lento. No apurada. Claro. No siempre aumentando. Me entiendo, claro. Claro, porque es como te digo, además se fatiga. Se fatigan los músculos, puede haber lesiones. Y la persona, si se cansa muy rápido, se frustra. Entonces, la idea es que sea progresivo y que sea de disfrute y se pueda lograr alguna meta y tratar de sentirse bien uno con lo que hace. Claro. Sentirse en plenitud y elegir una disciplina donde la podamos disfrutar también. Claro. Porque muchas veces se hace como un sacrificio. Entonces, la persona por ahí lo hace como, ay, no me gustó, me cansé, no me gusta. Entonces, lo importante es que lo que uno elija se disfrute. Sea caminata, sea natación, perdón, ejercicio en el agua, bici, yoga, lo que uno elija que se disfrute. Claro, claro. Por eso hay que ver más o menos cuál es lo que nos cuesta menos y donde tenemos más tendencia. Lo que nos cuesta menos y que muchas veces también de acuerdo a nuestros tiempos y a nuestras capacidades. Porque muchas veces de acuerdo a lo que uno hace a diario, porque como hablábamos la otra vez, si nosotros estamos todo el tiempo al lado de una computadora, mucho tiempo sentado, mucho tiempo parada y sin duda cuesta empezar. Hay ciertos músculos que por ahí lo van a sentir y la idea es tratar de que el músculo se vaya adaptando a eso y vaya conociendo, porque el músculo también tiene que saber reconocer que es algo que estoy incorporando. Entonces, músculo, articulaciones, corazón, todo tiene que ir incorporándose de a poco y que sea beneficioso para el cuerpo. ¿Tiene memoria el músculo? Tiene memoria, sí tiene memoria. Sin duda que sí. La persona que ha hecho actividad física y por algún motivo o alguna circunstancia lo dejó de hacer, sí tiene memoria. Lo hace. Y de hecho, creo que el músculo se va adaptando a la actividad y se va adaptando a lo que uno le va dando. Lo va ejercitando. Pero vuelvo a decir, yo siempre quiero concientizar a la gente de que el ejercicio y la actividad física se tiene que hacer progresivamente. Y que uno tiene que conocerse, conocerse y saber conocer la actividad que uno hace. Tener un conocimiento en lo que uno hace. Porque yo por ahí digo, bueno, puedo hacer crossfit, puedo hacer caminata, puedo hacer yoga. Y sin saber, sin tener una conciencia de lo que estoy trabajando. ¿Qué estoy trabajando? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Esto es beneficioso? ¿Esto es algo positivo? ¿En qué parte de mi cuerpo? Entonces, es bueno saber y preguntar. Y tener sobre todo a un profesional o al profe fundamental que yo tener una planificación, un seguimiento del alumno. De decir, bueno, este alumno comenzó hoy, bueno, vamos a comenzar. A ver, hace mucho que no haces, contame. Contame cómo es tu vida diaria. Contame desde que te levantás, ¿qué haces? Entonces decir, bueno, vamos a comenzar por esto. Hasta llegar a hacer algo un poco de más exigencia, tal cual. Entonces, es bueno tener una planificación del alumno. Totalmente. Ojalá que tenga buena memoria mi físico, porque hace años que no hago nada físico. Te comento que ahora todos los jueves vamos a tener un espacio y vamos a empezar a mostrar las diferentes disciplinas que podemos llegar a hacer. Y vos nos vas a acompañar. Ya se te puso hoy, bueno, vamos a tener que acompañar. Lo vamos a hacer, lo vamos a incorporar. Y ya vas a ver que se te va a hacer un hábito. Se ríen los chicos. Todo el equipo. No, todo el equipo no. El conductor nada más. Todo el equipo se viene a hacer actividad física acá al estudio. Así que ya saben, ¿eh? No se venga acá. Nadie se escapa. Nadie se escapa. ¿Cuál va a ser la meta de aquí a fin de año? Todo el equipo se integra a la actividad física. Todos en estado físico para fin de año. Todos en estado físico para fin de año. Claro. A fin de año que todos quieren llegar sin pancita. Quieren llegar de figura. Bueno, ahí tenemos la posibilidad. Hoy tenemos la posibilidad. Y la mejor época, el invierno. El invierno. En el invierno, porque uno consume más comidas con más calorías. Claro. Sin duda que uno tiene como el nivel de ánimo más bajo. Entonces, la idea es hacerlo y empezar a incorporarlo en invierno. Así que, a partir de ahora, todo el mundo activa física. Bueno, vamos a hacer una muestra de lo que va a ser para que vayan conociendo ellos. No sé si los chicos me quieren poner algo de música. Para que vayan viendo de qué se va a tratar. Para qué se va a tratar. Vamos a ir incorporando un poco de zumba, de bailoterapia. Algunos lo llaman bailoterapia, otros zumbas. Vamos a ir incorporando la parte localizada para ir enfocando y trabajando cada parte de los músculos. Y sobre todo, también corrigiendo técnicas. Muchas veces la técnica es muy importante para evitar una futura lesión. Totalmente. Prepárense en casa porque comenzamos a hacer actividad física. A iniciarnos en la actividad física. A iniciarnos, a iniciarnos. Sí, tranquila. Prepárense las zapatillas, el jogging. Bien cómodo para hacer actividad. Bien cómodo. Buenas zapatillas. Sí. Sí. Ropa cómoda y unas buenas medias. ¿Me permite, por favor? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¿Quieres que lo deje acá? Sí, por favor. Gracias. Vamos. Comenzamos. Eso. Bien. Tranquilo. De un lado al otro. Bien. Perfecto. Empezamos con movimientos articulares, movimientos musculares. A entrar en calor. Eso. Le damos un poquito más de intensidad. Hacia adelante. Mirá. Eso. Bien. Subimos un poquito los brazos. Perfecto. Vamos. Eso. Arriba. Hacemos una buena entrada en calor de hombros. Hombros. Perfecto. Hombros. Mirá. Hombros. Eso. Perfecto. Dale, dale. Eso. Camino en el lugar. Marcho, marcho. Eso. Marcho, marcho. Eleva un poquito más la rodilla. Eso. Perfecto. Levamos la rodilla. Muy bien. Nos vamos adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Le damos movilidad a los brazos también, ¿eh? Eso. Los brazos también acompañan al cuerpo. Eso. Una vez más. Bien. Perfecto. Subo. Eso. Amplio, amplio. Circular. Dale, dale. Bien. Subo esos brazos. Me vuelvo hacia adelante. Mirá. Dale. Eso. Vamos. Eso. Perfecto. Así me gusta. Dale esos pies. Adelante. Movimiento de brazos. Me voy adelante. Atrás. Bien. La idea es comenzar a empezar a mover los músculos. Una buena entrada en calor siempre previa antes de comenzar la actividad física. Vamos. Le ponemos un poquito de intensidad a los brazos. Eso. Eso. Bien. Nos encontramos acá. Así me va gustando. Dale. Bien. Mirá. Elevo. Subo. Eso. Dale. Mirá. Acompáñalo. Acompañá la rodilla con el codo. Dale. Bien. Perfecto. Muy bien. Esto. Me lesionó. Me lesionó. No puedo seguir. No. Que vuelva. Que vuelve el alumno. Me lesioné. Bien. Muy bien. Se entró en calor. Bien. Hicimos como una entradita en calor. Seguimos por la entrada en calor. Bien. Esto es como algo previo a una actividad. Siempre es fundamental y tener en cuenta que se tiene que hacer una entrada en calor antes de realizar una actividad física. Nunca meterse de lleno a hacer de golpe todo. Porque el músculo está frío y podemos generar una lesión. Entonces una buena entrada. Invierno y verano siempre una buena entrada en calor. Hasta en caminatas. Que uno dice voy caminando. Sí. Empiezo a caminar. Empiezo a mover mis brazos. Es bueno pisar bien con el pie. Tener una buena zapatilla que me amortigüe bien el tobillo. Porque también es importante la zapatilla y el calzado. Para prevenir lesiones en los tobillos y en los pies. ¿Sí? Entonces una buena entrada en calor. Principalmente siempre hidratarse. No olvidarnos de tomar agua que es fundamental. Y disfrutarla sobre todo. Confirmado Omar para el próximo Iron Man. Es que la profe mire. Vamos a terminar corriendo un Iron Man. Vamos a hacer de todo. De todo. Todos los jueves vamos a hacer algo distinto. Y sobre todo vamos a trabajar diferentes disciplinas. Bici, localizada, pilate, aerobox. Vamos a hacer como un pequeño pantallazo de todo lo que se puede llegar a hacer. Así que... De todo un poco. Entonces para el jueves me traigo una ropa más cómoda. Buenas zapatillas. Exacto. ¿Qué tiene que ser? ¿Un short? ¿Un pantalón? Un pantalón de buzo. Un pantalón amplio. Siempre de algodón. Se recomienda. De algodón. Las zapatillas también de algodón. Con un buen calzado adecuado. Y con ganas. ¿Una remerita de algodón? Una remera de algodón. Sí. Una remera de mangas corta o algo cómodo. Siempre algo cómodo de algodón. ¿Sí? Que no nos genere incomodidad al trabajar el ejercicio. Claro. Y una botellita de agua. De la botella de agua sobre todo. Principalmente la hidratación. El próximo jueves prepárense todo eso. La zapatilla, la ropa cómoda, la botellita de agua. Porque vamos a volver a hacer gimnasia con Mariana. Y un buen descanso. Hay que descansar bien. Fundamental el buen descanso. La alimentación y el buen descanso es fundamental. De hecho, también está comprobado que las personas que por más actividades que hagan, por más que tengan una alimentación básica buena, si no tenés buen descanso, puede haber también posibilidades de lesión. Aviso en la casa, el miércoles a la noche me dejan dormir súper tranquilo. Me dan de comer bien porque... Dormimos, comemos bien, dormimos. Y al otro día actividad física. Claro, lo principal. Gracias, Mariana. Dale, muchísimas gracias. Estamos el jueves. Con el bolsito. El bolsito listo para el jueves. Y todo el mundo a hacer actividad física. Todos nos despertamos.